Pues ya estamos listos aquí, es viernes y no hay un viernes completo, sino hay un baile y están aquí con nosotros, como ya algunos viernes, Dani, Irving, Gerardo y Daisy. Entonces vamos a bailar el día de hoy. Danzón. Danzón y se va a llamar Nereiras. Pero oye, platícame, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? ¿De dónde viene el danzón? Pues mira, todo empezó en Matanzas, Cuba, más o menos como por 1790 y algo, y ya llegó a México, a Veracruz pasó, ya como por los años 20 y empezó a tomar auge. Oye, yo tenía entendido que el danzón se bailaba casi casi en un ladrillito, o sea que realmente los movimientos son muy finos y no necesitas gran espacio. Es un cuadrito y realmente es para que luzca la chica, que vaya con toda la postura y todo, es muy, muy elegante. ¿Y qué tal si nos presumen esa elegancia? Ok, bueno, pues vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, bravísimo! De veras que es muy elegante el danzón y ustedes lo bailan pues muy bonito. A ver, si como ronco duermo. Que no se hagan, vengan, vengan, vengan pa' acá a bailar danzón. ¿Cuántas veces en su vida han bailado danzón? Una vez, fíjate, muy bien. Tu sonido. En la placa de Placotal. Están ahí, mira, con los viejos maravillosos. Oye, muy elegante Dani, dice con sus vestidos tan bonitos. ¿Y la postura? Sí. Ok. Hablando de postura, hay que acordarnos. Vamos a los pasos, si les va o no les va. Venga, por supuesto, a ver. Ok. Ok, nosotros seguimos. Para las chicas, tenemos que hacer un cuadro. Ay, ay. Empieza con la pierna derecha hacia atrás. Ok. Hago uno, regreso dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero, el segundo paso bailado se supone que es uno y dos. Y después hago tres y cuatro. Y para terminar este cuadro, hacemos cinco y seis, siete y ya no vamos a abrir ahí, ocho. Ok. Otra vez. Siete, ocho. Hago uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho. Y para los hombres es al contrario. Empezamos con la izquierda hacia adelante, hacemos siete, ocho. Uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho. Ok. Ok. Vamos a ver si nos sale. El va y ve. Vamos a tratar de hacer este, este es el paso básico, que es el cuadrito. Yo aquí, yo aquí. Vamos a hacer el cuadro. Aquí, yo aquí, ustedes, muchachas. Siete, ocho, uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, y aquí cerramos. Siete, ocho, ¿sale? Otra vez vamos a repetirlo. Para las chicas, lo que tenemos que hacer es que cuando tomamos a nuestra pareja, tenemos que hacer aquí un ángulo en los brazos. En vez de estar de esta forma, tenemos que estar aquí, el brazo de ella debe de estar completamente recto. Nosotros la tomamos, justo el dedo gordo, en la espalda, en el centro, en la columna vertebral. Y cuando mueven los pies las chicas, tienen que rozar sus zapatos. Hago esto, para poder hacer uno, ¿ok? Ok. Vale. Y los pies lo más pequeño que se pueda. ¿El cuadrito es chiquito o el cuadrito es pequeño? El cuadro es pequeño. El cuadro es pequeño. En la chica puede ser que no se muevan o que puedan mover la cadera. Sí. Pero muy, muy, muy sutil. Pues vamos a ensayarle. Vamos a ensayarle. Es que con tacón no es lo mismo. Ok. Y dice. Siete, ocho. Uno, dos y tres, cuatro y cinco, seis y siete y ocho. Otra vez. Uno, dos y tres, cuatro y cinco, seis y siete ocho. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un paso más que se llama el vaivén. El vaivén. Empezamos y nos ponemos así, de esta forma, las chicas. Ok. Empezamos con el pie izquierdo, derecho, para atrás. Y hacemos dos pasos hacia atrás. Uno, dos y cerramos. Y luego para adelante. Izquierdo, derecho y cerramos. Ahora derecho. Derecho, izquierdo, cerramos. Izquierdo, derecho, cerramos. Lo mismo hace el hombre en sentido contrario. Otra vez. Siete, ocho. Uno, dos, cerramos. Uno, dos, cerramos. Ok, perfecto. Pues entonces, podemos ver ya nada más completito. Si nos da tiempo, pues vamos a verlo completito. Cada quien agarre su pareja. Y yo aplaudo. Te toca. Te toca. Bueno, pues vamos a ver. ¿Vamos a ver un poquito de música? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y ya lo estoy practica. Ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2 y 3. 5, 6 y 7. Va y ven. 1, 2 y 3. Ahí está. Y otra vez. 6 y 7. Cuadro. 1, 2 y 3. 4 y 5, 6 y pausa. Va y ven. 1, 2 y 3. 4 y 5, 6 y 7. Cuadro. 1, 2 y 3. 4 y 5, 6 y 7. Eso. Muy bien. Eso está perfecto. 1, 2 y 3. 4 y 5, 6 y cierra. Va y ven. Atrás, atrás, cierro. Atrás, atrás, atrás. Cierra. 1, 2 y 3. 3, 4 y 5, 6 y 7. Pues así nos quedamos con este danzón para este viernes. Muchas gracias a Gerardo y todos los chicos que nos acompañan. Y vamos a hacer una pausita comercial. ¿Qué dice? Practicando en su casa. Viernes de danzón, Holguita. Para este fin de semana. Y ya estamos de regreso porque está aquí el nene. Todo.